Bienvenidos a una vez más, aquí en el rinconcito de Hugo. Venimos aquí a contar una historia. Podemos, pero no por lo español, lo debemos olvidar. Así que, os les contaré la historia de aquel pequeño niño, que no confundecía la verdad, la verdad de la vida. Más alto, lo siento. Déjame alejarme un poco. Tras pensarlo un poco, es que no puedo hablar muy fuerte cuando hablo español, me siento, tío. Ahora, vamos a ver. Cada uno de nosotros contamos con un espíritu, un espíritu tan grande, que puede sobrepasar cualquier espíritu. Si vosotros no podéis entender este... Esa sabiduría, esa sabiduría que todos saben. Todo eso lo contamos en nuestro interior. Pero sin pensarlo, no lo ignoramos, o inclusive sobresaltamos algunas cosas de ahí. Cuando estamos todos juntos y reímos, solo por un instante, todo eso sale a la luz. Por eso, y todos que estamos reunidos una vez más, les digo, gracias, gracias. Y sean felices, porque no hay otra forma de ser. Bravo, 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 bravo.